¡Preparémonos ante las lluvias! Durante estas temporadas existe posibilidad de que ocurran deslizamiento de piedra y lodo. Por tu seguridad y la de tu familia, si bebes en zonas de riesgo y se presentan inundaciones o huaicos, identifique las zonas seguras y rutas de evacuación, alejadas de los ríos o quebradas. Organízate con tus vecinos y familia para evacuar y tenga a la mano tu mochila de emergencias. Desconecta los equipos eléctricos y cierre las llaves de los balones de gas. En esta época de lluvias, es importante que nos abriguemos de manera correcta, usando ropas gruesas. No arrojes basura en las calles. Realice limpieza de los canales y canaletas de tu vivienda. No arriesgues tu vida. Evita cruzar los ríos que hayan aumentado su caudal. En caso de emergencias, comunícate inmediatamente con la Oficina de Defensa Civil de tu municipalidad y reporta cualquier tipo de suceso que ponga en peligro la vida de las personas. Por eso, la Dirección Regional de Defensa Civil está inculcando una cultura de prevención.